El nuevo secretario de Hacienda Departamental radicará nuevos proyectos en la Asamblea Departamental. La ejecución del gobierno no supera el 40%. A la Secretaría de Hacienda Departamental llegó el profesional araucuiteño Edgar Alexander Reyes Chaparro, quien será el encargado de manejar las finanzas del Departamento Arauca. Varios retos tendrá este funcionario. Efectivamente nos posesionamos el día de ayer iniciando actividades hoy, 1 de junio, donde nos encontramos con las finanzas del Departamento un poco afectadas por la situación que se viene presentando por temas de COVID y ahora precisamente por el tema de los paros. Hasta ahora estamos llegando, queremos trabajar con mucha energía, mucha gana. Darle gracias a Dios, primero que todo por permitirnos estar en este espacio, al doctor Facundo Castillo por depositar la confianza en mí. Hoy estuvimos haciendo presencia en la Asamblea Departamental, donde queremos estar en común unión, ya que esta Asamblea es prácticamente los coadministradores del Departamento. Venimos con mucha energía, con muchas expectativas, especialmente para buscar políticas que permitan la sostenibilidad fiscal del Departamento a largo plazo. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca de Esgales, Ander Reyes Chaparro, dijo que la administración tiene unos proyectos que se radicarán en los próximos días en la Asamblea Departamental. Tenemos unos proyectos de ordenanza especialmente para el tema de las vigencias futuras, en tiempo, más no de valor, ya que vemos que la anualidad de todos estos proyectos se tiene que terminar a 31 de diciembre de este año. Hay algunos proyectos que por su complejidad y por su tiempo no alcanzan a liquidarse este año y ese es el proyecto más importante que tenemos que hacer para el tema de las vigencias futuras, que no se hayan afectado estos proyectos. También se está haciendo el análisis con planeación para los diferentes procesos y proyectos de los cuales se requieren traslados presupuestales para los diferentes proyectos. El nuevo funcionario manifestó que la ejecución presupuestal de la Gobernación de Arauca no supera el 40% en su ejecución. Es entendible que la ejecución presupuestal como tal sí está en una calificación en la cual no supera más del 35%, es preocupante para el mandatario porque esos proyectos todavía no han salido a página como tal y eso genera en cierta forma un atraso, pero no solamente es por problemas internos, sino que sencillamente que la normatividad muchas veces no permite la ejecución pronta de estos proyectos. Y precisamente es lo que venimos pues a implementar mecanismos para los cuales se pueda agilizar esos procesos que esperamos con el favor de Dios, ojalá en menos de dos meses subir la ejecución presupuestal. Por el momento, el nuevo secretario de Hacienda Departamental sigue empapándose desde la cartera de las finanzas de la Gobernación de Arauca. Hacienda Departamental